Es un programa de Precios Cuidados que incluye, si sirve con Juriba, una canasta escolar con elementos para volver al colegio a buen precio. Siempre es difícil volver de golpe, arrancar el colegio. La idea es dar una mano en ese sentido. Por eso, porque a esta altura del mes ya los papás, los tíos, quienes puedan ayudar a la familia en la compra de útiles, comienzan a buscar precios. Y por eso estamos con Daniel Iglesias López, que es el presidente de la Cámara de Librerías. Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer como siempre. Bueno, ¿cuándo están en las librerías? Es lo que se pregunta la gente. Porque aprovechamos ahora fin de mes, quizás, que hay un pesito más y compramos algo. La Secretaria de Comercio Interior nos convocó con la finalidad de hacer un listado de productos. No es una canasta, es un listado de productos. 15, para ser más específico, que dentro de los más de 10.000 que tenemos en el porfolio de vuelta a clases, son básicos, elementales y contribuyen a todos los estratos de la educación, abarca de primario a secundario. Nos pidieron que fueran productos de buena marca, de buena calidad, de alcance nacional, con un precio razonable. Bueno, creo que lo hemos logrado. En cuanto a tu pregunta de cuándo están disponibles, ya están disponibles. Evidentemente, todo lleva su proceso y su tiempo. Palotinamente se van completando. A algunos les faltará un producto, a otros otros, pero ya están disponibles. Ya se pueden acercar a las librerías y papelerías que se han adherido al programa. Pero lo más importante para decir a los padres es que nosotros tenemos, como dije antes, más de 10.000 productos en el porfolio de vuelta a clases. Entonces, tenemos producto que es barato y de buena calidad. Yo me fui a comprar, hace 10 días atrás, un par de zapatillas, 4.500 pesos. Buena marca, mediana calidad. Yo les puedo asegurar que 4.500 pesos en cualquier librería y papelería del país ponen 4 chicos en la escuela todo el año sin que les falte ningún producto. Daniel, los productos que ustedes ofrecen en estos 15, ¿qué integran? Para saber, hojas, la cartuchera completa. Hay lápices negros, goma, pinturitas, carpeta, repuesto, adhesivo, elementos de geometría, elementos de plástica como ser témperas. Es un porfolio variado dentro de sus 15 productos. Tampoco podemos hacer milagros en 15 productos. Dentro del listado, ¿no querés llamarlo canasta? No, no es una canasta porque los podés comprar individual. Si los compras todos juntos, no te sirven de nada. Dentro de esa variación de productos, ¿cuántos son de producción nacional? ¿Todos? Bueno, nosotros vivimos un proceso en los últimos tiempos complejo. A ver, vamos a segmentar. La papelería, prácticamente 100% nacional. La más roquinería, cartucheras, carpetas, canoplas, mochilas. La más roquinería, 60-40. De 60 importado, 40 nacional. La buena noticia es que la producción nacional es de muy buena calidad. Pero muy, pero muy, pero muy buena calidad. Y lo que es escritura, prácticamente, excepto una fábrica de marcadores que es de lujo, que la verdad que para sacar ese sombrero que es Travi, que es 100% argentina, el resto es todo importado. Te lo preguntaba por una cuestión de la evolución de los precios, ¿no? Porque durante el año pasado el dólar tuvo un ritmo vertiginoso y eso debería trasladarse, supongo, si son commodities o se venden en dólares. A ver, afecta y mucho. Lo que sucede es que creo que el empresario, el comerciante, hemos aprendido que no todo es dólar, no trasladás todo. Porque vos los sueldos los pagás en pesos, los alquileres los pagás en pesos, los impuestos los pagás en pesos. Entonces, es cierto que fue un año complejo, difícil, pero también es cierto que vendemos productos baratos. Cuando yo te digo, con listado o sin listado, que hay un cuaderno de 50 hojas, está hablando de 45 pesos, lo hay. Cuando te digo que un adhesivo cuesta 29 pesos, cuesta 29 pesos. O un lápiz negro 15, 20 pesos. O una goma, un sacapunta. Realmente, yo te digo que con 700, 800 pesos, un chico de escolaridad básica estatal, primero, segundo, tercero, lo pones en la escuela, así que le falta un solo elemento. Daniel, me quedo con esto. 700 pesos es lo que vale aproximadamente una mochila de mediana calidad. Y me quedo en el rubro marroquinería, porque más allá de que los chicos pueden queder una mochila con la imagen del jugador de fútbol favorito, o el personaje favorito. Si me permitís ejemplos o consejos prácticos, primero vení con tiempo. El argentino, por idiosincrasia, compra los regalos a Nochebuena el 21, el 22, el 23 de diciembre. Vení con tiempo, vas a poder elegir, vas a poder comparar, vas a poder preguntar, te vamos a poder asesorar. Segundo, tenés que tener cuidado con las licencias. Vos tenés que saber que un producto con el muñequito de moda o el escudo de tu club favorito siempre va a ser más caro. ¿De qué promedio más o menos estamos hablando? En precios. De una mochila que sea, como decís vos, de licencia y una mochila que no tenga por ahí el personaje que quiere el nene. O la nena. Mirá, una mochila sin licencia de buena calidad arrancás en 800 pesos. 800 pesos. Y de buena calidad. Te puedo asegurar que duran. Lo que pasa es que después está el problema de concientización que tienen que hacer los padres con los hijos. Vos le podés comprar una mochila, la mejor de todas. Si los pibes van por la escalera, cuando están cinco escalones más arriba, dejan caer la mochila para pegar al compañero de abajo, por más que la diseñe un ingeniero de la NASA, no tenés opciones. Bueno, con Daniel negociamos. Ya llegamos a un acuerdo. Ahora hay que llegar a un acuerdo en casa. Claro. La de Messi no o sí. Tercer consejo. Tercer consejo. Tenés que... Mis colegas me critican un poco cuando digo esto, pero intelectualmente tengo que ser honesto con ustedes. No vengas con tus hijos. Si viniste con los chicos, perdiste. ¿Por qué? Porque en la contra deciden ellos. Eligen a mi favor. O, para no ser tan dictatorial, negocia con ellos. Si vos elegís la cartuchera, la cartuchera, el resto lo elijo yo. Y de esa manera vas a hacer una compra mucho más medida e inteligente. Y déjenme un concepto más, si es posible. En la Argentina se suele decir la vuelta al cole que es un gasto. No es un gasto, es una inversión. Si no invertís en la educación de los chicos, de tus hijos, ¿cómo hacés para tener mejores generaciones de comerciantes, de policías, de dirigentes? Yo he visto, veo, tengo muchos años en esto ya, en línea de caja como un padre, a veces flagela un hijo porque tiene que gastar, no importa la cifra, 1.000, 1.500, 2.000 pesos inútiles, pero puede ir a la esquina a comprar cigarrillos y gastar 6.000 pesos por mes en tabaco. Eso se puede, pero 2.000 pesos inútiles o no es al año, no se puede. Eso es poner el carro delante de los caballos. Gracias, Daniel. Yo creo que es más fácil negociar con Tristalina que con los chicos. Que con los chicos, sí. También con las escuelas cuando en la lista de materiales te llegan algunos con marcas determinadas. Sería ideal que eso no ocurriera, que se pidiera el producto genérico, por llamarlo de alguna manera, en lugar del producto por marca. Fernando Fraquele, seguimos con vos.